El negro, el negro, vela Zupa Zorca 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 Ay, en la J de... ¿Qué pasó mis amigos? Aquí su amigo El Burro en la J está como siempre, saludándole fíjese que estoy en la Ciudad de México ay, no, vine y está ocupado el Zócalo ya me encabrona, es que siempre, siempre está pinche ocupado, o sea, vale madre pues cada que vengo está ocupado ay, no me dejan grabar ahí en el centro ahorita porque está ocupado, bueno, me vale verga Entonces lo que le quiero decir Que aquí en la Ciudad de México A su pinche madre No mames, yo quería orinar Uno se levanta y ya quiere orinar Y aquí no hay baño Entonces va uno acá Ah, ¿sabes cómo te prestan el baño? Desgraciado que son la gente de aquí ¿Sabes por qué? Porque tienes que consumir Allá atrás, si quieres ir al baño de la joyería Tienes que comprar una joya A su pinche madre ¿Quieres ir aquí enfrente al McDonald's? Tienes que comprar un desayuno Si quieres ir a orinar ahí al Montepidad Tienes que empeñar A su pinche madre A ese paso que vamos Qué bueno que no pedir Y a orinar ahí en Palacio Nacional Si no hubiera tenido que ser presidente El negro, el negro Pela su mazorca 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 Allí en las costas de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene los dientes grandes Pero cuando él se ríe Siempre pela su mazorca Ay, 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 ay Siempre pela su mazorca Ay, 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 ay Siempre pela su mazorca Ay, ay, ay